en nombre del señor Jesucristo les saludo a cada uno de ustedes acompáñenme en una palabra de oración antes de podernos ponernos en las manos del señor bondadoso padre celestial te damos gracias una vez más señor por la vida que tú nos has dado y por la oportunidad que tú nos has dado señor de poder servir a tu pueblo padre aún de esta manera padre te damos gracias señor por nuestro mano él y también porque tú pusiste en él señor el deseo de poder invitarnos padre y señor yo como mano señor puedo esforzarme puedo hacer tantas cosas por hacer bien señor pero yo sé que si tú vienes señor y nos ayudas si tú tomas control de nosotros padre entonces realmente seremos ayudados señor ayúdanos en esta noche padre nos ponemos en tus manos en el precioso nombre del señor Jesucristo bendice la lectura de tu palabra señor y bendice nuestros corazones señor que al terminar todo padre los enfermos sean sanos señor y los cautivos sean libertados padre y aquel que necesita consuelo y ayuda padre sea suplido en esta noche en el nombre de Jesucristo lo pedimos amén y Dios le bendiga hermano hermano eric y queremos rápidamente abrir nuestras biblias tengo dos escrituras una es bastante larga y otra es pequeñita que quisiera quisiera lecturar y y así pues poner un pequeño tema a esta noche al mensaje de esta noche esperamos que Dios nos ayude amén nuestro tema se va a llamar el secreto del poder de la iglesia y vamos a tomar la historia de Sansón para poder traerlo a nuestros días amén estoy transmitiendo desde mi casita hoy día estamos aquí en la casa no nos tocó servicio así que desde aquí estamos especialmente para ustedes y para todo el pueblo del señor el libro de jueces capítulo 15 el verso 15 y hallando una quijada de asno este Sansón la historia de Sansón y hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres entonces Sansón dijo con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres y acabando de hablar arrojó de su mano la quijada y llamó aquel lugar al ramar lejí y teniendo gran sed Sansón teniendo gran sed clamó luego a Jehová y dijo tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los circuncisos entonces abrió Dios la cuenca que hay en lejí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó por esto llamó el nombre de aquel lugar en ajore el cual está en lejí hasta hoy y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años pues el 16 fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se allegó a ella y fue dicho a los de Gaza Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda la noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos más Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo se los echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek la cual se llamaba Dalila y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron engáñale le dijeron a Dalila engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata y Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado y le respondió Sansón si me ataren con siete miembros verdes que aún no estén en juntos entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y los príncipes de los filisteos le trajeron siete miembros verdes que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres en acecho en el aposento entonces ella le dijo Sansón los filisteos contra ti y él rompió los miembros como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza entonces Dalila dijo a Sansón y aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras Dalila le dice Sansón me has mentido descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado y él dijo si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento mas él la rompió las rompió de sus brazos como un hilo y Dalila dijo a Sansón hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado entonces él les dijo si te quieres siete y dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca y ella la aseguró con la estaca y le dijo Sansón los filisteos sobre ti mas despertando él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela y ella le dijo cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo le dice Dalila a Sansón y le sigue diciendo ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida mortal mortal angustia el de Sansón le descubrió pues todo su corazón y le dijo nunca mi cabeza llegó una vaca porque soy nazareo de dios desde el vientre de mi madre si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me habilitaré y seré como todos los hombres viendo Dalila que él le había descubierto su corazón envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó un hombre quien le rapó la rapó las siete que deja de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él malos filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y ataron con cadenas para que moliesen la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado quiero tener una escritura más está en el libro de hechos capítulo 8 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta noche hermano Eric que Dios lo bendiga hermano un gozo y también un hermoso saber que ustedes allí también sé que estuvo mal y espero que Dios le reconforte y lo fortalezca hermano así como toda persona que haya estado enferma y delicado de salud no importa lo que la ciencia haya dicho verdad tenemos un Dios grande en esta noche un Dios todopoderoso no solo poderoso sino todopoderoso que todo lo puede espero que mientras la palabra de Dios corra el gran Espíritu Santo pueda venir y ayudar a su pueblo amén esta noche quisiera compartirles este pequeño mensaje bueno realmente es una serie que estamos llevando en la iglesia pero poder compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón para poder para ustedes verdad es algo vivimos en un tiempo tan terrible tan tremendo tan duro tan oscuro verdad de tantas cosas que están pasando hoy en día que realmente no tenemos a dónde correr ni a dónde ir ni a dónde solamente hay un lugar un lugar de refugio un lugar donde donde podamos ir y encontrar el consuelo y la fortaleza y la fuerza y todo lo que necesitemos está en él y yo creo que todos concordamos en eso en esta noche en que ese lugar de refugio es nuestro Señor Jesucristo creo que fue Pablo en una de las escrituras que dijo verdad dijo fortaleceos en el poder de su fuerza y el hermano Brana dijo en una de las citas dijo dónde está el poder de su fuerza está en su palabra el poder de su fuerza de la fuerza de Dios está en su palabra que Dios nos dé su palabra y Dios nos da la fuerza allí está nuestro consuelo yo espero que en esta noche mientras su palabra corre su palabra pueda pueda traer los efectos necesarios en todos los creyentes y si hay alguien en esta noche de que ha estado su corazón alejado de Dios que la palabra de Dios pueda acercarlo a él en esta noche que que necesite de Dios realmente que tenga hambre y sed de justicia hambre y sed de Dios realmente está dicho en la biblia creo que Jesús fue el que dijo eso bien aventurado los que tienen hambre porque ellos serán saciados amén bendito sea el señor así que nuestra historia empieza ya en los días de Israel en los días de los jueces amén ahora leímos la escritura dijo el señor Jesús recibiréis poder cuando recibiréis poder esa es la promesa que el señor nos dio el señor dio una promesa a la iglesia le dijo que la iglesia tendría poder amén esa es la promesa esa promesa nunca ha terminado él todavía si la palabra es la misma él todavía sigue diciendo la misma cosa recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo ahí estaba la clave el que tiene el espíritu santo tiene el poder esa es la manera como dios levantó la iglesia en la iglesia primitiva verdad esa iglesia fue una iglesia llena del espíritu santo llena de poder es la iglesia modelo para nosotros amén ahora nuestra historia empieza en los días de Sansón y el profeta de Dios dice dicen en el estoy tomando una parte del mensaje a dónde se ha ido tu fuerza Sansón verdad el hermano Brennan dice allí que la 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 representación de Sansón Sansón representa la iglesia hoy día verdad y Dalila representa el mundo verdad si nosotros tomamos las historias allá en la biblia si solamente las miramos como historia va a ser muy bonita la historia pero no nos servirá de bien si solamente le miramos la historia pero si traemos la historia y la levantamos para nuestro día y la traemos para nuestro día entonces la historia realmente tendrá un efecto realmente sabremos qué pasó allá qué sucedió allá qué fue bueno allá qué no fue bueno allá para nosotros considerarlo para nosotros el día de hoy yo creo que esa es la razón porque el profeta de Dios me dijo sacó a Jesucristo de la historia y lo trajo real aquí dijo de qué serviría un Jesucristo de la historia de qué serviría un Jesucristo sólo del antiguo testamento verdad si solamente todo se quedó allí pero él dijo que él es el mismo ayer y él es el mismo hoy también y él es el mismo hoy cuando estaba el hermano Brennan y él es el mismo hoy en esta noche verdad él es el mismo hoy en esta noche en su misma potencia en su mismo poder verdad en las mismas cosas que él hace en sus mismas características amén bendito sea nuestro señor Jesucristo bendito sea el señor entonces nuestra historia comienza así Sansón estaba tenía un voto nazareo amén y él tenía algo escondido tenía un poder escondido allí verdad él tenía un poder escondido el poder de Sansón estaba basada en la unción del espíritu santo la biblia dice que cuando aquellos enemigos vinieron verdad cuando aquellos enemigos vinieron verdad y quisieron y quisieron matar a Sansón dice que es la unción del espíritu santo vino a Sansón dice y él tomó una quijada de un asno que estaban muertos y la quijada era fresca dice que él fue y tomó esa quijada verdad él tomó esa quijada y mató a mil filisteos en un día él les mató y él hasta hasta compuso el canto lo que vamos a leer en la escritura verdad él dijo que había matado mil filisteos en un día ahora dice que después que él hizo eso él tuvo sed y él clamó a Dios dijo señor tú me has me has librado y nos has salvado de de una gran cosa con retos insincuncisos y ahora me voy a morir de sed y Dios inmediatamente abrió abrió una una un lugar donde donde brotó el agua y sació la sed y Sansón se recuperó así que este hombre era un hombre ungido verdad y ahí y está y la clave era porque él tenía un voto nazareo mientras él mantenía el voto nazareo entonces la unción de Dios estaba en él el poder de Dios estaba en él y él a pesar de que humanamente podía ser un hombre natural y normal como cualquiera realmente no era un hombre normal realmente él tenía algo diferente a los demás ahora eso es lo que marca la diferencia hermano ahora si nosotros miramos si nosotros miramos un paralelo entre Sansón y la iglesia el hermano Brown dijo la diferencia entre la iglesia y el mundo dijo es que la iglesia debe tener el Espíritu Santo el cristiano y el mundo no son iguales aunque comemos igual y y y muchas en muchas cosas hacemos igual sin embargo la iglesia del señor es diferente al mundo no es lo mismo así que Sansón era aunque aunque era humanamente era normal como los demás había algo especial en este hombre él tenía el voto nazareo y dice el profeta que mientras él era obediente mientras él mantenía su voto con Dios mientras él mantenía la obediencia Dios estaba con él y Dios podía hacer grandes proezas y maravillas en este hombre ahora dice el hermano Brown también aquí en este mensaje dice que que Sansón no era un hombre musculoso él no era un hombre grande no era un hombre lo que podríamos llamar un hombre atlético y forzudo verdad que él podía agarrar a los hombres y y y podía él él golpearlos y matarlos no no era así porque si es si así hubiera sido Sansón él se hubiera llevado toda la gloria y Dios no quiso que él se llevara la gloria porque Dios quiere que él tenga la gloria entonces él él hizo que Sansón fuera más bien un hombre debilucho un hombre flaco y débil así para que la fuerza realmente sea la fuerza de Dios ve ahora Dios obra cosas para su propósito entonces dice dice profeta que el poder de Sansón estaba basada en la unción en la fuerza de Dios en el valor de Dios ve en el espíritu de Dios que venía sobre él ahí estaba la clave ve él tenía un poder escondido allí un poder escondido ahora eso hacía la diferencia entre él entre él y los demás hombres no eran sus músculos porque entonces no hubiera sido nada extraño que matar a mil hombres con una quejada de burro o matar un león o cargar una puerta con columnas en su hombro y subir por las colinas ve no hubiera sido nada extraño pero lo extraño era que los filisteos estaban viendo que un hombre debilucho estaba haciendo grandes obras allí y grandes cosas sobrenaturales estaban pasando allí con este hombre entonces que estaba pasando eso eso empezó a levantar la curiosidad de los filisteos empezó a decir que tiene este hombre ve hay algo especial en este hombre es como la es como la gente del mundo cuando empiezan a ver un cristiano o una cristiana que han renacido de Dios verdad tienen algo dice hay algo en este hombre hay algo en este hermanito hay algo 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 diferente que nosotros no tenemos ver eso levantó la curiosidad los filisteos ahora dice él escondía algo un poder era un poder escondido ahí es donde empieza nuestra historia los filisteos querían saber la clave querían saber el secreto de su éxito ese es nuestro tema en esta noche el secreto del poder de la iglesia ellos querían saber el secreto cuál es el secreto en donde ahí dice entonces ellos usan a Dalila leímos que ellos la contrataron a ella le dijeron te vamos a pagar pero quiero que vayas y descubras el secreto que que nos digas cómo qué cosa cuál es la clave porque este hombre hace esas cosas sobrenaturales ve entonces dice ellos sabían que esa ellos usan a Dalila porque sabían que esa también era la debilidad de Sansón ve sabe usted que Satanás todavía tiene la misma estrategia hoy ve Dios conoce esas cosas todavía ve ellos empezaron a usar la misma debilidad que él tenía ve es lo que es lo que ha pasado con la iglesia dice profeta es lo que ha hecho con la iglesia de hoy ve Satanás la la está asombrando está tratando de asombrar a la iglesia con las cosas del mundo ve para hacerla resbalar y dormir ve Satanás la está impregnando con la con tecnologías con con cosas allí con cosas que llamativas allá y la iglesia verdad el profeta de Dios dice la iglesia empieza a asombrarse de cosas del mundo y allí es donde empieza su error ve ahí empieza el error dice él quiere engañar a la iglesia así como los filisteos usaron a la mujer para poder engañar a Sansón y Satanás quiere engañar a la iglesia hay tres mensajes tres mensajes que me llamó mucho la atención y yo yo las yo las anoté aquí las consideré verdad de los cuales quiero quiero tomar una partecita de cada uno tres mensajes que tienen mucho que ver con el mismo tema el hermano brana predicó el mensaje una iglesia engañada por el mundo y él toma la la historia de Sansón una iglesia engañada por el mundo luego el hermano brana también toma otro mensaje donde donde le llama a dónde se ha ido tu fuerza Sansón y toma la misma historia y luego después toma otra historia yo le puse en ese orden y luego toma otra es otro mensaje que le mando brana lo titula solamente una vez más señor quizás ustedes puedan recordar eso verdad la primera es la primera es una iglesia engañada por el mundo la siguiente es dónde se ha ido tu fuerza Sansón y la siguiente es solamente una vez más señor así que voy a voy a tomar en ese orden el desarrollo de mi tema en esta noche Sansón empezó bien hermanos Sansón empezó bien Sansón empezó bien así como la iglesia empieza bien así como nosotros empezamos bien cuando empezamos nuestra caminata al señor como era era grandioso nuestro corazón todo era para Dios éramos capaces de hacer para Dios lo que sea hermano no importaba lo que sea todo lo que sea nosotros podíamos hacerlo Dios empezamos con un corazón muy vigoroso para el señor empezamos bien el profeta de Dios dijo la iglesia empezó bien cuando él habla a través de las edades la iglesia empezó bien en Pentecostés empezó recibiendo el Espíritu Santo esa es la iglesia modelo así empezó bien dice dice el profeta entonces Sansón empezó bien ve hasta que él empezó a resbalarse antes de la caída primero se resbaló primero uno se va resbalando dice y él empezó a resbalarse que empezó a hacer Sansón empezó a coquetear con Dalila que hace la iglesia llevándolo un paralelo nosotros dice la iglesia empieza a coquetear con el mundo empieza a ponerle ojito al mundo ve empieza a compararse con el mundo y a desear las cosas del mundo ve eso es lo que hizo Sansón empezó a resbalarse empezó a mirar al mundo ve ahora lo mismo ha hecho la iglesia la iglesia empieza a compararse y a tratar de imitar las cosas del mundo hermanos amados hermanos la iglesia no es como el mundo la iglesia no es igual al mundo Dios nos ha sacado del mundo para hacer algo especial la biblia dice que que él haría de nosotros su especial tesoro nosotros seríamos diferentes ve por eso que él nos llamó a una vida más alta él nos llamó de la de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida ve él él dijo que eso marcaría una diferencia pero mire después de haber estado allí verdad dice Sansón empezó a coquetear con Dalila ahora ustedes saben que Sansón debería debería de haberse mantenido fiel haberse mantenido fiel a a ese voto que él tenía con Dios porque ahí estaba escondido el secreto así como la iglesia debería mantenerse fiel a ese glorioso espíritu santo que es el secreto de la iglesia mire dice el profeta que luego Sansón después de empezar a mirar las cosas del mundo y a desear las cosas del mundo a resbalarse luego lo siguiente que él hizo es perder la humildad ve él perdió empezó a perder la humildad ahora Sansón quería quedar bien con Dalila él quería quedar bien con ella así como la iglesia muchas veces quiere quedar bien con el mundo quiere parecerse a él ve quiere compararse con el mundo muchas veces las iglesias hoy en día envían sus predicadores al seminario para hacerse doctores para hacerse y tengan rangos que les llamen grande obispo o grande siervo o grande reverendo o doctor en divinidad doctor en phd y etcétera verdad ellos quieren aparecer resaltando entre los demás y allí es donde la iglesia va perdiendo la humildad y se va resbalándose y Sansón empezó a jugar Sansón empezó a jugar y a coquetear con Dalila ve empezó a mentirle ve empezó a mentirle recuerda usted que Dalila le empezó a decir descúbreme el secreto descúbreme dime dónde está el secreto de tu fuerza dime Sansón ve y entonces y él empezó a mentirle él empezó a decirle ve cuando la iglesia empieza a mentir una mentira lleva a otra y otra mentira empieza lleva a otra eso es lo que empezó a hacer Sansón empezó a mentir ve empezó a mentir y empezó a a resbalarse y ella empezó a a insistirle ve por tres veces ella le pedía que le descubiera el secreto y Sansón jugaba la iglesia jugando ve el profeta de Dios dice dice debemos ya ya terminar de jugar a la iglesia no no debemos de jugar a la iglesita la cosa está seria mire hermanos había gente que decía que el COVID solamente era una cuestión de política le dije no la gente se está muriendo de verdad de verdad es una plaga mundial esto no es una cuestión de política esto es una plaga mundial ve la gente se está muriendo y si la gente muere sin Dios ve qué va a pasar no es un tiempo muy serio realmente estamos viviendo un tiempo muy serio ahora mire la iglesia empezó a jugar y ella y Dalila empezó a presionar a y afligirle a Sansón y hasta que por último ella usó los sentimientos le dijo si me amaras dijo ella si me amaras me descubriera su secreto ve y ella insistió tanto que él le dio el corazón a la mujer y eso es el problema dijo el profeta no dijo que Dios Dios Moisés había o Sansón había dado Sansón había dado las fuerzas a Dios y Dios usó las fuerzas pero el corazón se lo dio la mujer y la mujer lo no ve déle su corazón la Biblia dice hijo mío dame tu corazón ve dame tu corazón ve mire entonces dice que ella usó los sentimientos y le dijo Sansón si me amaras y él le dio su corazón a la mujer y le descubrió el secreto y Sansón dijo después de esto dijo saldré victorioso como las demás veces hermano muchas veces decimos no a mí no me pasa nada yo puedo burlarme puedo apartarme de Dios puedo andar allá en el mundo puedo venir a la iglesia otra vez y no me pasa nada yo estoy bien puedo estar allí así usted podrá hacerlo una y otra vez pero tarde o temprano usted se va a dar cuenta que usted va a estar caminando solo y eso es lo que había pasado Sansón dijo yo voy a salir así como las otras veces voy a salir victorioso pero él no se dio cuenta dice la Biblia que él no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él dónde estaba el poder de su fuerza dónde estaba el secreto de su poder en el Espíritu de Dios que venía sobre él allí estaba la clave y él debía haberlo guardado pero él no lo guardó y cuando cuando estas cosas vinieron y él descubrió su secreto entonces ese ese poder se apartó de él dice el hermano Branham hoy la iglesia está jugando al creyente verdad está jugando al creyente ya no asiste a los cultos porque Dalila le ha dicho que no es necesario fíjense Dalila una iglesia recuerde estamos hablando de lo que el hermano Branham dice una iglesia engañada por el mundo el mundo quiere engañar la iglesia una iglesia engañada por el mundo y la ha engañado porque le dice no necesitas ir a la iglesia tú tienes que quedarte en tu casa y en tu casa tú puedes leer la biblia y puedes quedarte allí no no necesitas ir a la iglesia hermano si 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 hay la posibilidad de ir a la iglesia verdad si hay la posibilidad de ir a la iglesia vaya a la iglesia aquí en otro país hemos tenido recepciones de iglesia también y a veces no hemos podido yo le dije pero yo creo en congregar le dije para nosotros vamos a tener una emisión virtual y ustedes conéctense allí y todos estamos a la hora de la iglesia y todos escuchamos el mensaje y escuchamos la predicación y ahí estamos como que fuéramos la iglesia y si el gobierno nos abre la iglesia entonces es tiempo de que vayamos allá a la iglesia siempre quizás respetando los protocolos o lo que fuera verdad pero vaya a la iglesia porque dios ama a un adorador ve dios ama que le adoren ve dele usted la preeminencia a dios y dios tendrá un cuidado tendrá un cuidado especial por usted así que él 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 estaba llegó sansón a estar a darse dice que el profeta que él no se dio cuenta que el espíritu de dios se ha ido de él así como la iglesia no se dado cuenta también que el espíritu de dios se ha ido de él porque ya no quiere ir a la iglesia verdad ya no quiere ya solamente se quiere quedar allí leyendo su biblia quizás escuchando una cinta etcétera verdad y todo eso está bien pero la biblia dice que quiere ir a la iglesia verdad ahora dalila le empieza a engañar y le dice que ya no tiene necesidad de un pastor han oído ustedes muchas de esas cosas en las redes ya no dicen ya no necesitan un pastor sólo usted tiene que creer en dios y escuchar cintas y escuchar allí no no se deje engañar usted debe tener el profeta de dios dijo las cintas dicen que usted debe tener una iglesia y un pastor un lugar donde asistir a la iglesia y llamar a esta es la iglesia y pagar sus diezmos y sus ofrendas y apoyar la causa así dice la palabra del señor ve ahora dalila quiere invalidar esas cosas y quiere decir que eso ya no funciona hoy día ve ella quiere engañar a la iglesia no 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 estoy hablando de las denominaciones hermano estoy hablando de la iglesia del mensaje ve muchas veces estos espíritus estas cosas se meten dentro de nuestras filas para engañar a nuestra gente ve pero no se deje engañar manténgase con el poder de la palabra manténgase con el poder de dios y eso y eso eso será es todo lo que nosotros necesitamos ve ahora ella le dice que ya no necesita un pastor que ya no pague su diezmo le dice que ya fue para otra época que ya ahora ya no es necesario que no hay que ser legalista en cuanto a las vestimentas que dios ahora sólo mira el corazón ve que pueden beber un trago social que pueden fumar moderadamente dalila dice que pueden ir a la fiesta mundana con tal que no bailen etcétera verdad dalila le ha dicho también que no hay que creer todo en todo el mensaje que hay muchas fallas en el mensaje que que hay que creer aquí o hay que creer un poquito allá pero no en todo porque no no le preste atención a eso manténgase con la palabra manténgase con el espíritu santo si le vamos a creer a dios creámosle todo verdad creámosle toda la palabra de dios allí está ese poder escondido ve ahora qué ha sucedido ve entonces dalila si quiere engañar quiere engañar a la iglesia quiere tratar de entrarse y engañar una iglesia engañada por el mundo dice el profeta ve que ha sucedido ve nosotros podemos mirar hoy día que qué es lo que está sucediendo hoy en día ve dalila quiere torcer el mensaje quiere dislocar el mensaje quiere malinterpretar el mensaje ve esas son las estratégicas de la de la dila para engañar para tener una iglesia engañada ve pero qué ha sucedido nosotros nos preguntamos hoy en día qué ha sucedido entonces con este poderoso mensaje bendito sea el señor mire dice 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 el hermano brana que nosotros tenemos un un dios poderoso verdad no sólo poderoso sino todo poderoso ahora si nosotros tenemos un dios todo poderoso él nos envió un profeta vindicado ve un profeta poderoso con un mensaje poderoso para producir una novia poderosa una iglesia poderosa ve pero nosotros podemos mirar un dios poderoso podemos mirar un profeta poderoso vindicado verdad podemos mirar un mensaje poderoso porque hermano en este mensaje hay mucha unción allí podemos mirar todo eso pero luego cuando nosotros venimos a la iglesia y nos 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 asombramos porque muchas veces no hemos visto una iglesia poderosa entonces decimos algo no está bien por eso el hermano brana predicó una iglesia engañada por el mundo ve el mundo la está engañando le está le está haciendo creer que dios ya no sana hoy en día que los días de los milagros ya pasaron ve que ahora decir amén a la palabra que decir gloria a dios y levantar nuestras manos que es una cosa de emoción y fanatismo ve no que uno debe ir a la iglesia y sentarse y morirse congelado de frío ahí o hermano algo está pasando ve Dalí le está engañando a la iglesia el profeta de dios dice regresemos otra vez al fundamento regresemos otra vez donde estaba el poder tenemos que regresar otra vez allí ve qué pasa qué tenemos hoy en día no cree usted que hay algo que está mal ve no cree usted que hay algo está mal no estamos viendo los resultados ve no cree dice usted que más bien hemos visto burlas ve han aparecido burladores octavos mensajeros han aparecido líneas y tantas cosas para burlar y mofarse de este glorioso mensaje ve no hace mucho leí de allí en las redes encontré que hay otro otro seguidor por allí de de las líneas del mensaje que le llaman el 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 predicador borracho ebrio ve bueno hay tanta cosa hermano tanto burlador y tanta cosa porque porque está Dalila engañando a la iglesia ve y la iglesia empezó estado a resbalar se dice profeta así como Sansón lo hizo ve empezó a tratar de mirar y a tratar de dejarse arrastrar por todas esas cosas si Sansón se hubiera mantenido en su voto nazareo si él se hubiera mantenido la historia fuera diferente ahora mire dónde está esa super iglesia entonces dios prometió una super iglesia dios prometió una novia cuando el hermano brana vio la vista anticipada de la iglesia denominacional él dijo qué pena dijo eso es lo que hemos producido los predicadores pero luego una voz le habló y le dijo no no eso no es la novia esa es la iglesia nominal es la iglesia dominacional dijo pero aquí una vista anticipada de la novia y la y la vio marchando con esos cantos de firmes y adelante huestes de la fe y todas marchando en la en el compás del canto en el compás de la música verdad y de pronto el profeta dijo ah qué bueno entonces habrá dijo así pero luego él vio que algo algo en las últimas partes de la última fila dijo se se salían del paso eran parte de la novia pero se salían del paso y el profeta les llamó la atención y le dijo vuelvan al paso otra vez el hermano brana dice habrá una novia hermanos habrá una novia ve una novia pura y sin mancha si la habrá seguro que si la habrá ve ahora fíjense dónde está nosotros podemos decir ahora dónde está esa super iglesia dónde está la novia jesucristo viene estamos esperando ninguno ninguno de nosotros estamos dudando de que él bien él viene ve pero él viene a llevar una iglesia con poder ve una iglesia con el espíritu santo una iglesia que ha sido sellada ve una iglesia que llega a adopción una iglesia que ha que ha vivido por cada palabra que sale de la boca de Dios una iglesia ungida él dijo vendré y me tomaré a mí mismo ve ahora cuando nosotros miramos alrededor y decimos dios mío nosotros queremos ser esa super iglesia ve queremos ser esa super iglesia ahora se puede lograr eso por supuesto dios nunca prometería algo que no se podría ve hoy hay una iglesia ahora mire dice dice el profeta que tenemos hoy en día discusiones diferencias opiniones razonamientos interpretaciones etcétera pero dónde está el poder ve dónde está el dios de elías dónde está el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob el dios de sansón dónde está el dios de william brannan donde debe estar también en medio de nosotros cuando el profeta salió de la escena él no se llevó a dios dios quedó aquí el espíritu santo se quedó dice el amado brannan el espíritu santo desde el día de pentecostés ha vivido aquí en la tierra dijo un poquito más y el mundo no me verá pero ustedes me verán digo el señor porque yo estaré con vosotros y en vosotros eso es para nosotros ahora de una cosa es con nosotros pero ahora en nosotros él dijo que él prometió que él estaría con nosotros todos los días hermanos hasta el fin del mundo no solamente el día de culto no solamente el día domingo sino todos los días todos los días hasta el fin del mundo qué grande promesa hermano la novia del señor vive por esas promesas ella toma la palabra y la hace viva la saca de la historia y la hace real para su día para este día para esta noche hermano esa gran promesa amén bendito sea el señor mire ahora sansón había resbalado y sansón que había caído su corazón se lo había dado la mujer entonces qué pasó verdad lo siguiente que nosotros encontramos le mando brannan predica dice a dónde se ha ido tu fuerza sansón a dónde se ha ido tu fuerza iglesia ve cuando cuando sansón dice él se resbaló lo echaron preso y él y él pensó dijo ahora voy a ser librado como los demás pero ya sin el poder sansón ya no podía ser librado lo capturaron le quitaron los ojos ve y se convirtió en la burla de los demás empezaron a burlarse y empezaron a llevarlo por aquí por allá lo empujaban y todos se burlaban de él ve ahora cuál era el propósito de dalila al hacer eso por qué fue contratada dalila por los filisteos qué es lo que quería ella lo ella se lo dijo dijo porque ella quería descubrirle el secreto de sansón para atarle y dominar ni hermano ella quería descubrirle el secreto de sansón para atarle y dominarle que representa sansón la iglesia o sea el mundo quiere atar a la iglesia y quiere dominar a la iglesia cuando más bien la iglesia debe atar al mundo y dominar al mundo y tener el control pero se han volteado al revés ve entonces esa era la intención y cuando el mundo empieza a entrar a la iglesia hermano cuando las cosas mundanas amados hermanos cuando las cosas mundanas empiezan a entrar a nuestras vidas empiezan a atarnos y a dominar cuando empieza a entrar al hogar empieza a atarlo y dominarlo y cuando empieza a entrar a la iglesia empieza a atarlo y dominarlo por eso que estamos atados por eso que nos es difícil levantar las manos por eso es difícil a veces decir amén a la palabra por eso es difícil decir aleluya gloria a dios por eso es difícil que usted va a la iglesia y usted encuentra muy tieso la cosa salvo uno que otro por ahí que se gozan realmente con la palabra de dios que realmente están libres y se gozan con la palabra pero usted encuentra eso que pasa que ha sucedido los filisteos sobre ti sansón ve y llevaron a atarlo lo ataron le quitaron los ojos cuando una persona no tiene ojos no sabe para dónde va pierde el sentido así es la iglesia cuando pierde la visión ya no tiene sentido ve no sabe no sabe ni por qué va a los cultos no sabe por qué tiene que orar no sabe por qué tiene que leer la biblia o el mensaje a pierde el sentido ve entonces entonces dice dice el profeta que ese era el propósito era atarla y dominarla ve eso es lo que ha pasado con la iglesia dice el hermano brana dice ella ha perdido su fuerza hermano la iglesia ha perdido su fuerza se dice no hermano yo puedo brincar eso está bien nosotros nos gozamos y nos alegramos pero yo estoy hablando de algo de algo más allá que eso yo estoy hablando del libro de los hechos capítulo 2 esa es la iglesia verdadera ve de tal manera dice la biblia que 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 perseveraban todos unánimes en la fe perseveraban en la doctrina perseveraban en la oración ve perseveraban en la en la comunión unos con otros en el compañerismo no no había no había no había sectarismo entre ellos no había no había distinción no no había comían el pan con alegría y sencillez de corazón no había niveles de de tú eres pobre y yo yo soy mejor que tú no había eso eran de un corazón y un alma ese era el poder de la iglesia cuando la iglesia recibió el espíritu santo ellos eran humildes nadie decía ser su propio nada había tanto poder de dios tanto amor en medio de ellos había tanto cosas sobrenaturales en medio de ellos que aún ellos habían decían bueno al pastor yo sé que el pastor anda muy ocupado en las cosas de él yo sé que él anda muy ocupado pero nosotros tenemos unos enfermos aquí y quizás no tenemos no tenemos no tenemos el tiempo para mandarle una notita al pastor pedro que estaba por ahí pero nosotros sabemos que siempre pasa por esta avenida por esta callecita si tan solamente pudiéramos saber por dónde pasa ellos ponían hermano ponían sus enfermos de tal manera que la sombra de pedro la sombra de pedro lea usted la biblia encontrará la sombra de pedro lo sanaba y no es que la sombra realmente sana no andamos no somos seguidores de sombras pero la biblia dice eso la biblia dice que lo ponían a los enfermos ahí de tal manera que la sombra de pedro dice cuando pasaban la sombra y ellos estaban sanos era la fe que la gente tenía la fe que ellos tenían hermano eran gente de fe había había poder en medio de ellos y eran gente sencilla eran gente humilde eran gente que que tenían humildad en su corazón sencillez alegría en medio de ellos no eran ricos ve hoy basamos nuestra basamos nuestra espiritualidad en riquezas pero no es eso hermano muchas veces muchas veces no es así pero nuestra espiritualidad está medido según la humildad y el poder de dios que se va manifestando en nuestras vidas allí allí se ve eso ve entonces ahí es donde 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 la iglesia ha perdido su fuerza uno podría decir bueno hermano nosotros oramos yo le quiero decir a los hermanos todo el mundo ora yo le voy a decir que a todos los católicos oran o rezan como quiera pero iguales repiten algunas palabras todos lo hacen pero yo le quiero decir muchas veces se ha perdido hermano esa oración eficaz esa oración sincera ve y nuestras oraciones muchas veces son un poquito flojitas también a veces ve muchas veces ha perdido eso ahora no podemos llegar nosotros así ve el hermano brana habla dice cuando él habla del sello de dios él toma ese que el capítulo 9 y dice que ese que el capítulo 9 el señor dijo él mandó al pintero con el escribano le dijo ve y ve y y séllame a todos los que están clamando y gimiento y que empiece por mi santuario todos los que estén clamando y gimiento y luego mandó los verdugos y luego dijo y todos los que no estén matando y gimiento mátalos no perdones ancianos no perdones niños no perdones jóvenes vírgenes no no perdones a nadie mátalos a todos pero a los que están clamando y gimiento dijo no los toques el hermano brana dijo que esa era la manera que él miraría para sellar y luego el hermano brana se haga una pregunta y dice se da cuenta usted la razón porque no hay muchos sellados no 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 es que la gente no está orando pero nuestras oraciones no 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 han sido lo suficientemente eficaces nunca oramos lo suficiente y mire mire dios es un gran evangelista como dije el otro día predicando dije dios es un gran evangelista que de una sola se trajo a todo el mundo bajo sus pies reyes presidentes y todo el mundo vamos a orar vamos a orar vamos a orar y la iglesia hermano la iglesia también ha tenido esto ha sido esta pandemia ha sido como un sacudimiento para la iglesia ve ha sido como un sacudimiento porque aquellos que estaban apartados entonces dijeron es tiempo de arreglarnos con dios dije ya era hora dios tenía que permitir que esto pasara y aquellos que ya estaban en la iglesia tenían también que que tomar su decisión de poder hacer las cosas mejor cada día porque hermano este COVID no le da mucho chance verdad la gente se enferma un día y a la semana si no la gracia de dios no está y a la semana ya no está fíjense ahora mire es lo que le ha pasado a la iglesia ella descubrió el secreto y entonces tal y la vino y empezó y la ató para y la dominó eso es lo que ha pasado con la iglesia ha perdido su fuerza los miedos y temores se han apoderado de ella cuando la vi cuando jesús usted encuentra la biblia dijo no temáis confía de mí no tenga miedo no tenga miedo no temas yo voy contigo ve un poquito más del mundo no me verá pero yo estoy contigo todos los días ve y la iglesia perdió su fuerza el temor y los miedos han entrado entonces la iglesia ya no no oraba como antes dios ha tenido que permitir la pandemia para ponerla a orar ve mire dios ha tenido que permitir todo esto para que los altares familiares que casi ni existían sean restablecidas otra vez cuántas veces hemos leído nosotros los altares familiares verdad está dentro del mensaje dentro de la biblia hermano brano dijo que eso era la biblia pero casi los hogares no tenían altares familiares quizás algunos pero casi la mayoría no era hermano y dios ha tenido que permitir esto dijo muy bien no hay iglesia si ustedes que van a hacer en su casa pónganse a orar reúnan a la familia pónganse a orar todos juntos ha tenido que restablecer los altares familiares para poder encajar dentro de la palabra de dios ve ahora mire dios ha tenido que permitir todo eso dios quiere que regresemos a esos días de oración ve a esos días de oración sincera dios quiere que regresemos otra vez a nuestros ayunos ve que regresemos otra vez a los a la consagración de nuestros corazones con sinceridad hermano y vamos a hacer algo para dios hagámoslo bien si vamos a ser un adorador él está buscando verdaderos adoradores no cualquier adorador sino verdaderos adoradores que le adoren a dios en espíritu y en verdad ve dios está buscando todas esas cosas entonces dios ha tenido que permitir todas estas cosas para ver para que haya restituciones que son restituciones poder reparar y arreglar todas estas cosas enmendarnos muchas veces andamos enemistados aún los ministros enemistados por por posiciones y por doctrinas y por ideas y por él porque hermano yo una vez le dije a los hermanos predíquenle el mensaje a alguien y si alguien no lo cree porque se enoja si alguien no cree el mensaje y lo mira de otra manera entonces tranquilo ore por él ámelo eso es todo vívale la palabra muéstrale que lo que usted tiene es mejor que ellos pero porque nos enojamos nos enojamos porque el otro no cree como nosotros nos enojamos porque el otro no lo ve como nosotros san son los filisteos sobre ti te estás resbalando has perdido la humildad has perdido la oración has perdido el amor has perdido la confraternidad has perdido el poner el brazo allí a tu hermano a tu hermana has perdido esa mano cuando ves que alguien cayó en lugar de extenderle la mano y ayudarlo para levantarlo más bien lo pisoteas lo publicas haces cosas como para hacerlo daño para matarlo y matarlo y destruirlo destruyes la iglesia destruyes a tu pastor destruyes la familia los filisteos sobre ti san son ya desvalado te has caído ve y la iglesia pierde su fuerza cuando la iglesia empieza a hacer todas esas cosas ella pierde su fuerza ve ya el amor ya no hay hay resentimientos ve hay enojos amarguras ya cuando las oraciones salen ya las oraciones no son tan buenas que digamos no son tan fervientes cuando ya venimos al culto ya casi como dijo el profeta dijo ya el director de cantos tiene que tiene que venir con un hacha para romper el hielo porque se ha vuelto muy 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 tieso a veces pensamos nosotros pero yo soy reverendo yo soy yo soy esto y hermano y nos hemos congelado donde está el gozo donde está la humildad como alguien dijo que nos hace el terno o el saco no nos hace nada dijo a ver que el saco solo predique no el saco solo no va a predicar necesitamos el espíritu santo para eso es ahí está el poder de la fuerza ve ahora el poder del espíritu santo allí está entonces la iglesia se pone fría indiferente a dónde se ha ido tu fuerza sansón a dónde se ha ido tu fuerza iglesia ve eras diferente en otro tiempo el hermano brana nos habla cuando en la edad de éfeso dice dice en la edad de éfeso dice ellos habían sufrido por la causa ellos habían trabajado duro era ardo su labor y todas estas cosas y dios la había alabado a ellos porque inclusive habían probado los que se dicen ser falsos apóstoles y los habían descubierto que eran falsos ellos se habían parado firme porque habían sido destruidos a los pies del apóstol pablo pero dónde fallaron ve dice 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 el profeta cuando se refirió a ellos le dijo pero tengo una cosa contra ti que has perdido el poder has perdido la fuerza has perdido el amor eso era el motor de todo eso ve ahora te has quedado solamente con un aspecto teológico te has quedado solamente con una tradición de la palabra te has quedado solamente con eso pero aquel amor que estaba dentro aquel poder escondido que podías que podías tú pararte y no dejar que nadie nadie te moviera de ahí lo perdiste ahora vas a la iglesia pero con amargura ahora haces las cosas con amargura ahora vives la palabra pero con amargura ve las estás haciendo todo por la fuerza porque quizás el pastor te está diciendo que lo hagas quizás porque papá y mamá te están diciendo que lo hagas o quizás estás haciendo cosas no porque quieres sino porque tú dices a lo mejor a lo mejor alguien me alguien va 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 a tropezar conmigo ve y entonces está perdiendo la fuerza fíjense entonces la iglesia dijo el profeta se ha puesto de esa manera toda fría e indiferente ya casi muerta ve o hermano yo yo espero que esto sea sea para nosotros como la electricidad cuando le ponen aquel aquel verdad que que piensan que se está muriendo que sea para despertarlo verdad como un electroshock fíjense dice profeta la iglesia está así casi muerta pero muy altiva porque sólo se ha llenado de conocimiento ve pero no tiene poder no tiene poder perdió la humildad perdió la oración perdió la hermandad perdió la ayuda mutua ve cuando alguien se enferma hermano es tiempo de convocar una oración todos nosotros hemos tenido casos en la iglesia así hermano era tiempo de de juntarnos todos tiempo de doblar nuestras rodillas tiempo de llorar si alguien se duele todos nos dolemos con él si alguien se alegra todos nos alegramos ve hasta la envidia muchas veces se ha metido en la iglesia cuando ven que algún hermano alguna hermana prospera o dios los levanta así alguien se envidia con ellos ve esas cosas quitan el poder en la iglesia quitan el poder de dios ve entonces dice dice el profeta se ha perdido la humildad se ha perdido la oración la hermandad la ayuda mutua ve casi mundana se ha vuelto habla muchas veces la iglesia habla y vive de la misma manera que el mundo apocalipsis 3 14 dice que a lo más que ha podido llegar la iglesia es hacer tibia el profeta dice es fría indiferente y a lo más que pudo haber sido ha sido tibia es lo máximo que llega a la odisea o hermano pero el consejo de dios es más vale que fueras rojo más vale que el poder de dios está en ti y cómo recibirás el poder de dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo esa es la gran promesa para la iglesia no se conforme con algo menos mi amado hermano joven señorita mis amados hermanos verdad no se conforme con algo menos hay algo más que dios quiere dar dios tiene el cielo repleto para para derramar esa lluvia de poder para usted lo vamos a notar dentro de unos momentos fíjense mire ahora dice una iglesia engañada por el mundo le el mundo le engañó a la iglesia luego el profeta dice que la iglesia el poder de la iglesia se fue y el hermano brano predica a dónde se ha ido tu fuerza sanzón a dónde se ha ido será que el espíritu santo ya ya no hay espíritu santo si hay espíritu santo bendito sea el señor si hay esta noche el espíritu santo en costa rica hay espíritu santo usted no tiene que traer el espíritu santo de otro país usted allí está el espíritu santo para usted allí donde ustedes están en sus casas allí está el espíritu santo aquí en perú hay espíritu santo porque él prometió no dejarnos huérfanos él dijo vendré a vosotros él dijo que vendría él sólo quiere tener nuestros corazones dispuestos nuestros corazones listos para poder recibirlo y yo espero esta noche que sus corazones estén listos y dispuestos para que puedan recibir las palabras de su promesa el hermano brano dijo si dios no nos da entonces dios nos mintió y dios no es mentiroso dios es la verdad él no nos va a mentir él nunca nos prometería algo que no pudiera darnos jesús habló acerca de eso dijo jesús si si un padre de familia si un bendito sea el señor si un padre de familia le diera le dice si su hijo le pide pan le dará una piedra si su hijo le pide un pescado acaso le dará una serpiente y luego jesús dijo si ustedes siendo padres pueden dar buenas cosas a sus hijos cuánto más nuestro padre nos dará el espíritu santo si le pedimos hermano cuánto más nuestro padre nos dará el espíritu santo si le pedimos y yo quiero decirle esta noche padre dame el espíritu santo y usted pueda decirlo esta noche padre dame el espíritu santo yo lo necesito más que cualquier otra cosa es lo único que me va a ayudar a cruzar hasta el otro lado es lo único que me garantiza de que tengo el boleto tengo el boleto para irme a la gloria es lo único que me va a garantizar que cosa la señal el espíritu santo o hermano ese es el poder escondido y los filisteos querían saber cómo le haces a sanzón cómo le haces sanzón para vivir la palabra cómo puedes vivir porque a veces usted le predica al mundo y le dice mire mire la palabra de dios nos enseña esto que debemos de vivir en santidad debemos apartarnos de las cosas malas del alcohol del mundo dejar el cigarro el licor todas esas cosas y ellos dicen no no se puede es difícil difícil vivir la vida cristiana y eso es verdad es difícil sin dios es difícil por eso que jesús dijo sin mí nada puedes hacer por eso necesita recibir el espíritu santo porque es el poder para poder recibir para poder vivir la palabra de dios por eso eso es lo que nosotros necesitamos recibir el espíritu santo y entonces usted puede vivir y recibiréis poder poder para qué para poder o uno dice yo no puedo hermano no puedo vencer mi mal carácter no puedo vencer mis vicios no puedo vencer estas cosas hermano no puedo vencer cierta cosa es correcto no puedes vencer eso es así yo no podía vencer no puedo vencer muchas cosas en la vida natural yo no podía yo decía bueno yo no puedo vivir una vida cristiana correcto el hombre natural no lo puede hacer sansón no podía matar mil filisteos en un día no lo podía hacer pero cuando venía el espíritu de dios esa era otra cosa esa era otra cosa ver cuando cuando los hombres lo iban a matar a sansón y sansón 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 se iba a escapar un hombre común no podía romper esos esos barrotes ni ni cargar esa puerta no podía pero el espíritu de dios cuando vino a él él rompió las columnas se lo puso la puerta todo en el hombro y subió corriendo arriba las colinas ese era ese es diferente ese era el poder ve ese era el poder sobre sansón y que no hará el poder hermano sobre la iglesia que no hará el poder sobre nosotros hermano ve esperamos nosotros decimos la lluvia temprana y la lluvia tardía hermano que no hará esos esos son promesas para nosotros ve son cosas que ya están deben de estar en nuestros medios y yo creo hermano que como nosotros muchas veces muchas veces nos tardamos a veces no tardos dijo el señor nos tardamos y nos tardamos entonces dios tiene dios es sabio hermano a dios no se le escapó nada dios tuvo que permitir todas estas cosas para que de una vez también pudiera haber como una pequeña apretura común una una manera como decir la iglesia arréglese vuélvase con dios es tiempo de orar es tiempo de clamar yo creo hermano que todos nosotros estamos de acuerdo con eso verdad no en estas cosas nos ha ayudado mucho más mucho más a ponernos a ponernos más serios con dios todavía amén bendito sea el señor muy bien ya voy a ya voy a ir cerrando entonces dios ha tenido que poner por permitir todas estas cosas que pase para que nosotros empecemos a buscar más del señor y empecemos a ponernos bien con dios verdad entonces dice dice el profeta que a lo más que ha llegado la iglesia es a la tibieza pero no está el rojo vivo ahora dios quiere que estemos al rojo vivo dios no quiere que estemos medios llenos dios quiere que estemos llenos dios quiere que seamos como esa representación de david que dijo mi copa está rebosando yo quiero mi copa llena no me den la mitad yo la quiero llena ahora la mitad es un proceso un poquito es un proceso cada cosa es un proceso pero yo la quiero llena mi copa está rebosando yo quiero que esté rebosando lléname señor de tal manera como la iglesia primitiva la iglesia primitiva ellos fueron llenos del espíritu santo en el capítulo 2 en el capítulo 4 dice el profeta ellos fueron rellenos del espíritu santo volvieron a ser llenos del espíritu santo de vueltos a llenar otra vez y el hermano obrano dice la razón de que yo me voy al campo y me voy al bosque a orar y me voy a pescar etcétera es porque yo voy a llenar yo vengo aquí y me vacío entre el pueblo y luego yo me voy y me lleno otra vez para volver o hermano eso es lo que necesita la iglesia llenarse y llenarse y llenarse y llenarse y llenarse de dios que es lo que más necesitamos hoy en día y él se encarga de todas las cosas amén bendito sea el señor entonces lo que lo que los hermano obrano predica este mensajito solamente una vez más señor dice el profeta lo que los filisteos no sabían es que los cabellos de sansón estaban volviendo a crecer y con ellos su fuerza bendito sea el señor lo que no sabían los filisteos es que los cabellos de sansón estaban volviendo a crecer otra vez amén ahora eso eso nos hace recordar a las edades de la iglesia lutero verdad cuando empieza la restauración porque el cabello empezó a renovarse a restaurarse otra vez y dice lutero le mando brano dice que lutero era un poco de ese cabello de la iglesia la iglesia que es representada por sansón lutero era un poco de ella dice y empezó a crecer un poquito de ese cabello en los días de huele empezó a crecer otro poquito más de ese cabello en los días de los pentecostales el cabello estaba un poquito más grande ya o hermano dice y en este día verdad y en este día hoy que es la plenitud de la palabra ve el hermano brano dijo juntamente con la restauración de la palabra viene también la restauración del poder entonces que está prometido para nosotros hoy amados hermanos bendito sea el señor eso nos haría brincar ahí verdad que está prometido para nosotros hoy verdad si allá creció un poquito del poder pero eso no era todo solo era el vasito llenando un poquito verdad luego otro en wesley otro poquito más luego los pentecostales otro poquito más pero hoy los cabellos de sansón hoy ese poder oculto fue prometido que vendría con la restauración de la palabra por eso que cuando vino la palabra no solamente vino la palabra con para llenar el conocimiento sino vino con poder y demostración del espíritu santo porque el espíritu santo en su poder se iba a manifestar y dios nos mostró un profeta mostrando esas cosas verdad y dios dijo que esas mismas cosas también vendrían para nosotros ve y hoy tenemos nosotros la plenitud de la palabra trayendo otra vez de la restauración de la restauración de su poder otra vez para nosotros y este es el día más grandioso hermano ve porque lutero no lo tenía todo wesley tenía otra porcióncito del espíritu santo y los pentecostales tuvieron otra porcióncito del espíritu santo pero que está prometido para nosotros el día de hoy una llenura plena del espíritu santo hermano ve el tiempo más terrible el tiempo más difícil como siempre he dicho verdad los infiernos se abrieron y soltaron todos sus demonios pero hermano la lucha no ha sido desigual dijo dios también abrió el cielo y soltó todas sus bendiciones y todo su poder para un pueblo especial hermano dígame si eso no es maravilloso para nosotros eso es maravilloso para nosotros y deberíamos nosotros tomar eso tomarlo a dios en su palabra amén ahora sansón le dijo señor solamente una vez más señor permíteme morir déjame morir con mis enemigos ve y él dice el profeta que él mató más filisteos con su muerte que estando vivo fíjense y eso es lo que la iglesia necesita hoy es morir a esas costumbres viejas y tradicionales y denominacionales necesitamos morir a todas esas cosas no las necesitamos hermano ya no estamos peleando de que soy bautista soy metodista soy pentecostal no no ya no peleamos con eso dios nos ha sacado de una tumba fría verdad a vida eterna verdad dios nos ha sacado de la muerte a la vida del oscuro a la luz amén bendito sea el señor verdad y lo que nosotros necesitamos es tomar este vino nuevo este glorioso mensaje de este tiempo y alimentarnos y alimentarnos y vivir esa palabra vivirlo llenarnos de ello tener buena actitud creerlo tener una buena una buena disposición de fe creyendo el apóstol pablo dijo porque es necesario que los que se acercan a dios crean que hay un dios y que él es galardonador de los que le buscan sin fe es imposible agradar a dios hay que creerle al señor crea al señor usted necesita creer ve usted necesita creer manténgase creyendo crea todo lo que usted necesita es creerle al señor créale el espíritu santo se recibe por fe creyendo ve cómo entramos cómo recibimos ese poder creyendo si usted no ha sido bautizado en el nombre de jesucristo arrepiéntase y bautícese en el nombre de jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirás el don del espíritu santo porque esta promesa es para usted para sus hijos para los que están lejos si usted no ha sido bautizado entonces vaya a su pastor y dígale vaya dígale yo quiero que me bautices yo necesito el espíritu santo y de seguro que dios se lo va a dar porque es una promesa ve cómo recibe eso dijo el apóstol pablo por un espíritu todos fuimos bautizados cómo entramos al cuerpo cómo somos parte del cuerpo místico por el espíritu santo por ese poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo recibiréis poder bendito sea el señor necesitamos tomar ese vino nuevo en este glorio de este glorioso mensaje ve que trae poder cuando has recibido el espíritu santo para qué es el poder para poder vivir por cada palabra que sale de la boca de dios necesitamos vivir cada palabra que sale de la boca de dios para que es el poder para poder vencer el espíritu de esta edad para que el espíritu laodiciano no nos arrastre estamos poder para eso necesitamos poder para creer para recibir sanidad necesitamos poder para lograr recibir las promesas del señor necesitamos poder para vencernos a nosotros mismos necesitamos poder para perdonar necesitamos poder para amar el profeta dijo muéstrame una iglesia humilde muéstrame una iglesia que ora muéstrame una iglesia que obedece la palabra de dios y yo les mostraré una iglesia con poder aleluya fíjense muéstrame una iglesia humilde necesitamos regresar hermano necesitamos regresar otra vez nuestros corazones a ser humildes a ser obedientes estamos otra vez a creer a mantenernos en nuestras nuestras reuniones de oración a nuestros altares familiares necesitamos otra vez ser benignos bondadosos amables necesitamos dejar nuestras rencillas y nuestras diferencias que eso no nos va a ayudar mucho un día el hermano brana el hermano brana dijo dijo en aquel día dijo nos vamos a necesitar el uno al otro dijo dios va a permitir que la apretura venga que todas estas cosas vengan y nos vamos a necesitar el uno al otro así como en esta noche hermanos verdad somos siervos del señor y los necesitamos yo los necesito a ustedes ustedes necesitan de nosotros nos necesitamos y nos estamos ayudando ve estamos siendo de ayuda el uno para el otro todos los necesitamos dice el hermano brana dice un día vendré esa apretura y lamentablemente dice eso va a forzar en nosotros y nosotros vamos y nosotros vamos a vamos a tener vamos a servirnos para ayudarnos y entonces vamos a olvidar nuestras diferencias vamos a olvidarnos nuestras pequeñas cositas por allí que a veces a veces hemos batallado y no hermanos verdad el amor es sobre todas las cosas podemos amar aún sobre todas las cosas quizás no quizás muchas veces no podemos ver todo de la misma manera verdad pero dios conoce hermano el corazón de cada persona dios lo sabe hermanos ve y dios es grande y maravilloso para mantener un corazón sincero y limpio y correcto bendito sea el señor necesitamos poder para eso muéstreme una iglesia humilde amados hermanos de costa rica los amo en el amor de jesucristo perdónenme la expresión pero la palabra es para ayudarnos nosotros lo necesitamos aquí también yo creo que es lo que más necesitamos hoy en día alistarnos todos los predicadores estamos de acuerdo de que jesús viene todos los predicadores estamos de acuerdo de que esa tercera etapa está está en la mano de que todos estamos de acuerdo de que de que la resurrección está en la mano todos estamos de acuerdo de que de que habrá un habrá un rato ahora hermanos pero necesitamos estar listos necesitamos estar preparados yo quisiera verlos a ustedes allá oren por mí también para que yo también esté allí yo también quiero estar allí dios no me ha llamado para quedarme dios no me ha llamado para irme a la tribulación ese no es mi lugar ese no es el lugar para usted usted mi amado hermano alguien allí que quizás apartó del señor quizás alguien alguien no 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 ha estado haciendo las cosas bien dios le ama dios te ama a ti como me ama a mí como ama a todos dios no quiere que nadie se pierda dios no quiere no 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 piense no piense de que por ser una religión dios va a respetar eso no dios está lidiando con individuos si dios le habla a usted es para usted verdad aline su corazón con el señor díganle gracias señor perdona mis pecados perdona mis faltas quizás como creyente me enfríe me resbalé quizás me alejé quizás empecé a mirar al mundo quizás empecé a imitar las cosas del mundo pero tu corazón se alejó regresa tu corazón y dáselo al señor y le señor aquí estoy para aquí estoy para para reconciliarme contigo para hacer las cosas bien quizás se alejó de la iglesia regrese regrese yo creo que un buen pastor perdonará a esa ovejita que viene de un corazón sincero vaya y regrese a su pastor y le pastor no hice las cosas bien ayúdeme ore por mí quiero hacer las cosas bien yo creo que todo pastor hombre de dios amará una ovejita que realmente viene en esa en ese en esa actitud verdad vaya y arregle arregle con sus hermanos alistémonos preparémonos hagamos eso eso es lo que la biblia nos enseña hermano ve Sansón se había resbalado mire a dónde llegó a Sansón a perder hasta la visión a veces cuando un creyente hermano se se resbala y se cae y y el enemigo viene y le saca la visión se queda allí no puede no sabe ni a dónde ir se convierte en la burla pero bendito sea el señor me dice el hermano hablarán aquí para terminar dice el profeta en este mensaje para terminar dice tenemos una esperanza bendito sea nuestro señor jesucristo bendito sea el señor no estaba perdido Sansón no estuvo perdido había una esperanza los cabellos empezaron a crecer los cabellos empezaron a crecer y empezaron a crecer y empezaron a crecer y juntamente con el crecimiento del cabello hermano juntamente con el crecimiento de su fe regresa el poder otra vez regresa otra vez el poder a su iglesia y yo creo hermano que esta iglesia gloriosa de este tiempo del fin no hay nadie como él por algo no es la esposa del cordero bendito sea el señor amén bendito sea el señor dice voy a terminar con esta escritura Isaías 51 9 despiértate despiértate viste de poder Isaías 52 1 despierta despierta viste de poder oción viste de tu ropa hermosa o Jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo sacúdete del polvo se cayó se resbaló y está solo polviado sacúdete del polvo amén sacúdete del polvo levántate y siéntate Jerusalén o novia del señor jesucristo hermanos de costa rica preciosos hermanos verdad sacúdese levántese dios dios es grande dios tiene cosas maravillosas para nosotros suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de sión porque así dice jehová o a mí me gusta esa expresión así dice jehová me gusta cuando dios da se las promesas y le dice a la gente le dice así 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 y luego él firma dice yo jehová así dice jehová así dice jehová saben de quién es la promesa es del señor si dios prometió que habría una novia llena del espíritu santo si habría si dios prometió un espíritu santo para usted hermano hay un espíritu santo para usted y juntamente con el espíritu santo viene el poder para poder llenar su corazón y poder ayudarle hermanos en lo que queda aquí lo en cuanto lo necesitamos habrá una novia gloriosa que dios lo bendiga hermano eric que dios bendiga a toda su iglesia dios bendiga su a su linda familia verdad dios bendiga a todos nuestros hermanos de costa rica y a todos los que nos pudieron ver mis palabras entrecortadas verdad solo manejando un poquito el tiempo pero yo espero que estas palabras pudieran haber servido de bien para aquel que pudiera ponerse bien con el señor verdad si ustedes si ustedes hermano tienen un tiempito oren por todos por todos todos donde estamos la biblia dice que todos nuestros hermanos alrededor del mundo están padeciendo muchas cosas verdad y todos debemos orar y conectarnos aquí conectarnos verdad bajo la oración bajo el mismo espíritu santo porque todos nuestros hermanos y ministros alrededor del mundo entero que están pidiendo eso hermano yo creo que el espíritu santo hay un espíritu santo en esta noche verdad dándonos el poder el ánimo hermano no tengan miedo no tengan miedo sean fuertes el espíritu santo es valor el espíritu santo es fortaleza el espíritu santo es gozo alabe al señor dele gracias a dios dele gracias a dios de sea agradecido con el señor alábele a dios si dios nos ha permitido vivir más es la oportunidad que dios nos da si antes le servimos de esa manera de una manera más o menos así hoy hagamos lo mejor hagamos lo mejor dios nos ha dado fuerza que dios los bendiga a todos vamos a orar amado padre le doy gracias señor porque tú eres bueno gracias señor por haberme ayudado en esta noche padre señor solamente traté de abrir mi corazón padre celestial para poder ayudar a mis hermanos señor para poder dar unas palabras quizás a alguien que lo necesite señor o padre celestial perdona nuestras faltas nuestras fallas perdónanos señor nuestras flaquezas y danos gracias señor para poder continuar en esta caminata o dios mío aumenta la fe de tus hijos y de tus hijas ayuda a los ministros padre ellos son siervos tuyos que hacen lo mejor posible para el pueblo señor ayuda a los padres celestial llénalos señor con esa doble porción de tu espíritu santo y no solamente al ministro sino al pueblo a la iglesia la familia que niños jóvenes y ancianos puedan recibir tu espíritu santo señor es lo que nosotros más necesitamos en este tiempo padre tú dijiste señor busquen primeramente el reino de dios y su justicia y todo el resto de las cosas serán añadidos padre señor cuando el espíritu santo viene señor todo eso todos los restos señor vendrá por añadidura ayúdanos señor a poner en primer lugar y ponerte en la preeminencia y todas las cosas siendo obedientes a tu palabra señor padre gracias te doy señor gracias por nuestro mano eric bendice su familia su hogar y su iglesia señor gracias por todos nuestros hermanos de costa rica yo creo señor que hay novia allí también señor así como en todos los países padre gracias te doy gracias por los demás oyentes señor si hay algún enfermo padre o necesitado por tu palabra en el nombre de jesucristo señor lo declaramos sano para tu gloria el señor porque tú oyes la oración de tus hijos y que los hermanos que hayan estado mal se han restaurado padre tú sanas y sanas bien señor tú haces las cosas bien padre le damos gracias por todo señor en el nombre del señor jesucristo amén y amén que dios haya bendecido hermano eric muchas muchas gracias hasta la próxima ah 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 ah